Deja un momento lo de las gráficas, por favor. Bueno, hoy es 21 de febrero, ¿no? ¿Qué celebramos hoy? Cada año, el 21 de febrero, se celebra el Día de las Letras Canarias. ¿Por qué se celebra este día? ¿Lo saben? Porque tal día como hoy, en 1813, por tanto hace ya más de 200 años, falleció José de Viericlavijo, que nació en los Realejos, aunque desarrolló gran parte de su vida en las palmas de Gran Canaria. Es el padre de la Ilustración Canaria. No sé si lo sabían. Era historiador, escritor, biólogo, es decir, tenía muchísimas facetas. Entonces, tal día como hoy, falleció. Hace 211 años, si no me equivoco. Tiene un libro muy importante que se llama Historia de Noticias de Canarias. Este año está dedicado a José Betancor Cabrera, este conejero que todo el mundo conoce como Ángel Guerra, porque Ángel Guerra era el nombre de un personaje de Benito Pérez Galdós, que fue su maestro literario. Ángel Guerra fue superfan de Benito Pérez Galdós. Y su obra más conocida es esta, La Lapa, que yo, de hecho, me leí varios capítulos para leer alguno aquí en clase hoy, en conmemoración de este día. Pero, Jolines, es que es un poco triste y un poco cruel, que va de la vida de un niño que se llama Martín, que tiene un naufragio y pasa un montón de penurias. Y ya bastantes penurias hay en el mundo como para leer aquí algunas más. Pues me decanté por buscar algún poema. La verdad es que tiene poemas, pero son muy difíciles de encontrar. Yo encontré este al conquistador, que vamos a leer aquí en clase, en homenaje a Ángel Guerra. Dice, No esperes compasión, aunque en la historia los crímenes se encuentren disculpados. Que hasta tus hijos, al rubor forzados, reniegan de tu estirpe vejatoria. El lustre y los blasones de tu gloria, con sangre de traición, están manchados. El hierro con que matan tus soldados es digno pedestal a tu memoria. Hoy se yergue mi espíritu altanero para decirte, a nombre del vencido, Contemple y lealtad de caballero, que en la lucha llevabas escondido, debajo de la cota del guerrero, el corazón infame del bandido. Ángel Guerra. Pues chicos, hoy es un día de celebración. Muchas gracias. Gracias.